Con mucho entusiasmo, Alianza Fútbol Club dio a conocer su nuevo fichaje de cara a lo que será la próxima temporada, con la ilusión de clasificar al octagonal y darle muchas alegrías al pueblo vallenato. Queremos aprovechar este momento para presentar lo que hasta hoy tenemos como contratación oficial, que vienen a ayudarnos para que podamos tener este segundo semestre una excelente temporada. Quiero manifestarles también, y aprovecho este espacio, que el equipo se ha sentido muy a gusto, que estamos muy contentos y muy felices de que hoy Alianza sea Alianza de Valledupar y que pretendemos y soñamos con que vamos a tener un muy buen torneo y que Dios permita que ojalá al final del año estemos celebrando el paso a los cuadrangulares finales y por supuesto muchas cosas más. Igualmente, como lo vengo diciendo, traigo una muy linda experiencia que cogí en ese equipo, en el Atlético Nacional y bueno, espero venir a aportarla acá en el terreno de equipo en Alianza y este es el equipo de mis amores, siempre he estado acá, desde joven he estado acá y bueno, espero venir a aportar mi granito de arena acá al equipo. Bueno, desde el Gobierno Nacional, primero el gran amor por el deporte que nos corre por las venas, por el fútbol en particular, creo que eso lo hemos demostrado no solamente desde la Gobernación, sino toda la fanática a lo largo y ancho del departamento. Hemos demostrado que el Cesar es un departamento deportivo, es un departamento futbolero, nosotros desde el Gobierno, el compromiso de nuestra Gobernadora Alpia Milena San Juan es grande con Alianza Fútbol Club, nos hemos encargado de que el escenario se encuentre completamente listo, de que las adecuaciones, de que todo tipo de instalación locativa que requiera hacerse desde la Gobernación del Cesar esté completamente lista para que empiecen estas justas deportivas del fútbol que son las más importantes en nuestro país. Eso y el gran compromiso que tenemos con sacar adelante nuestro equipo, con sacar Alianza Fútbol Club al mundo, mostrarlo, es nuestro nuevo equipo, es del Cesar y de eso vamos a ahondar banderas con seguridad. ¿Se unan las mujeres también para que vengan, asistan y se enteren también en el fútbol femenil de Valledupar? Las invitamos acá, estamos también trabajando para que ese talento femenino en el fútbol, en el Cesar, se pueda unir a las filas de la Alianza Fútbol Club Femenino. Así que a todos ustedes las queremos tener aquí en el estadio, mujeres, apoyando a la Alianza y por qué no, enfilando los próximos talentos del fútbol femenino en el departamento del Cesar. Estamos buscando jugadores de la región que tengan experiencia, que tengan recorrido y esperamos, ojalá Dios quiera, que podamos lograr uno de ellos. ¿Cuánto firmamos? Tres partidos amistosos, uno contra el Barranquilla, otro contra el Unión Magdalena y otro contra el Real Cartagena. ¿A quién le ayudó? Aquí en Valledupar. Presidente, teniendo en cuenta la audiencia que se acerca aquí al estadio Armando Maestre Pabelló, ¿habrá algún descuento en las boletas para esta próxima temporada, para que los ciudadanos puedan asistir al estadio? Sí, ya sacamos a la venta los abonos, el abono no tuvo ningún incremento frente a lo que iniciamos en el mes de enero. Les quiero manifestar también que los abonados antiguos se benefician con un gran descuento y que estará a ese descuento hasta el primero de julio, entonces los invito a que a través de la página de Funky puedan adquirir su sabono.